Un elefante se barajaba sobre la tela de una araña Como veía que resistía fueron a llamar otro elefante La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene las patitas de atrás La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene las patitas de atrás La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene las patitas de atrás La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene las patitas de atrás La cucaracha ya no puede caminar Uh, 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 uh Uh, 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 uh Gracias.